El amigo que me ayuda a crecer, considerado como un golpe al narcotráfico. Autoridades antidrogas de la Policía y Ministerio Público lograron la captura de un presunto narcotraficante y su progenitora. Se trata de Luis Fernando Ramírez Castillo, de 45 años, alias Huicho, y su mamá, María Carlota Castillo Escobar, de 70 años. Durante operativos judiciales en las residencias Condominio Cerro Azul, Casa número 2111, calle 1490, Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco, se confirmó la incautación de 61.691 dólares americanos, un teléfono celular, una máquina contadora de billetes, un vehículo tipo camioneta, un carro tipo Jeep, mientras que en la residencia, con la nomenclatura 1490, se incautaron cuatro paquetes conteniendo cocaína, 58.070 dólares americanos, un arma de fuego tipo escopeta, dos armas de fuego tipo pistola, 167 municiones, cuatro tolvas, una pesa multicolor, 12 relojes, cuatro celulares, un vehículo particular 151, FCP y documentos varios. Por más de 20 horas de trabajo continuo, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, de la mano de la Fiscalía contra la narcoactividad del Ministerio Público, finalizaron las diligencias de allanamiento que se realizaban en la zona 8 de Misco, en el Condominio Cerro Azul, en la Casa número 2 y Casa número 21, con los siguientes resultados, en la Casa número 21, fue capturada María Carlota Castillo Escobar, de 70 años de edad, decomisándole 61.691 dólares norteamericanos, un teléfono celular, una máquina para contar dinero, un vehículo tipo camioneta y un vehículo tipo Jeep, mientras que en la siguiente residencia, se capturó a Luis Fernando Ramírez Castillo, de 45 años de edad, con cuatro paquetes rectangulares con polvo blanco de la posible droga a cocaína, 58.070 dólares norteamericanos en efectivo, un arma de fuego, un revólver, 167 municiones de distintos calibres, cuatro tolvas para diferentes armas de fuego, una pesada digital, 12 relojes, cuatro teléfonos celulares, y el vehículo con placa 151 FCP, así como diferentes documentos que fueron decomisados para las investigaciones posteriores. Con estos resultados, se demuestra el compromiso del Ministerio de Gobernación, un trabajo coordinado con el Ministerio Público para la lucha frontal en contra del fenómeno criminal del narcotráfico. Pablo Castillo, vocero del Ministerio de Gobernación, confirmó que este operativo es un golpe contundente a estructuras dedicadas al narcotráfico, ya que se tenía información que en las residencias aparentemente se almacenaba droga y dinero, pero se confirmó la captura de Luis Fernando Ramírez Castillo, de 45 años, alias Huicho, integrante de una estructura dedicada al narcotráfico. Con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.